Yoli Berbesí, gerente de Impiro, nos habla de la cometida y cambio de las diferentes redes del acueducto para Villal Rosario. Aquí la tenemos en Metro Noticias. Hoy se socializó un proyecto que se venía trabajando, un proyecto que estaba paralizado, un proyecto que gracias a la gestión del alcalde Carlos Julio Socha, hoy es una realidad. Tenemos aportes por parte de Copetrol, tenemos aportes por parte de la alcaldía. Es un convenio que se firmó el 28 de diciembre, tiene acta de inicio del 6 de marzo. ¿Qué buscamos hacer con este convenio? ¿Cuál es el objetivo de él? El objetivo es cambiar las redes de acueducto de más de 40 cuadras en Villal Rosario, donde se van a beneficiar más de 4.000 usuarios. Van a cambiar la red de acueducto y van a cambiar las domiciliarias de cada una de las viviendas. La verdad es un beneficio, es un beneficio espectacular para Villal Rosario. Se gestionó por parte de la alcaldía, por parte de Copetrol, por parte de Ibirro y así como este, esperamos gestionar muchos más para que en Villal Rosario la gente pueda tener un suministro del agua. Doctora Yoli, ¿esto implica también levantar el pavimento en algunos sectores? Claro que sí, implica levantar el pavimento. De igual forma, el contratista va a ser responsable de sellar como estaba. ¿Cuánto está precisamente el costo o lo que tiene que ver con los trabajos que se van a realizar aquí en Villal Rosario? Toda la obra, el contrato tiene un valor de 4.500 millones de pesos, está incluido la interventoría. Es un contrato que tiene duración de seis meses. ¿Esto tendría también que ver con lo que tiene que ver con el acueducto metropolitano de Cúcuta para beneficiar al municipio de Villal Rosario o es un proyecto diferente? Es un proyecto totalmente diferente, es un proyecto donde Ecopetrol nos da unos recursos, la alcaldía coloca otros e Ibirro los coloca en especie por parte del trabajo social y se puede realizar, pero no tiene que ver con el metropolitano. De otra parte, ¿cuándo comienzan los trabajos y cuándo finalizan? Los trabajos ya iniciaron el 6 de marzo, ya están en algunas calles. Los sectores que se beneficiaron fueron 10 barrios, más de 40 cuadras y más de 4.000 usuarios que se van a beneficiar de este servicio. Bueno, en este momento, ¿cómo avanza el trabajo especialmente con la empresa Qualia? Nosotros estamos en la supervisión del contrato. A la fecha ellos llevan su cronograma de inversión y estamos ahí en la supervisión. Y este trabajo incluso que se hace apertura precisamente del acueducto metropolitano, ¿qué podemos saber, doctora? Estamos a la espera, estamos a la espera de la entrega del metropolitano para saber qué vamos a hacer. Sobre todo que se tiene que hacer una importante inversión también en el cambio de redes, ¿no? Sí, claro, es súper importante la inversión en las redes, pues ya que sabemos que Villa del Rosario tiene más de 40 años con un acueducto donde encontramos PVC, advestrocemento y demás. Gracias.